Bienvenidos a otro capítulo de Japón, un país de sorpresas. Hoy los llevamos a descubrir una de las joyas más brillantes de Kioto, el pabellón dorado, conocido como Kinkaku-ji. Con un simple viaje en bus desde el centro de Kioto, puedes llegar a este impresionante lugar en aproximadamente 40 minutos. Y finalmente ingresamos a Kinkaku-ji. Buen día, Dami, buen día. Estamos acá entrando al pabellón dorado aquí en Kioto. Antes de entrar, pasamos por un jardín clásico, meticulosamente diseñado, que nos envuelve en un ambiente de tranquilidad y conexión con la naturaleza. Y al continuar por el sendero, el imponente portal de entrada se alza ante nosotros y nos invade una profunda sensación de gratitud por estar aquí. Para disfrutar al máximo, hay que estar temprano o al final de la tarde, cuando hay menos gente. Solo se necesitan una o dos horas para explorar todo el lugar con tranquilidad. Y lo mejor de todo, la entrada cuesta solo 500 yenes, un pequeño precio para acceder a uno de los tesoros más destacados de Japón. Al cruzar el umbral, la emoción se intensifica y nos encontramos ante una vista espectacular. El pabellón dorado resplandece bajo el sol, esperando ser admirado. Pero su deslumbrante apariencia es solo el comienzo de su fascinante historia. Y aquí estamos, disfrutando de este lugar de cultura rodeados de encantos y serenidad. No hay nada como estar aquí en persona y sentir la energía de este increíble templo. Ahora, hablemos de la historia y arquitectura del Kinkaku-ji. Construido en 1397 como residencia de descanso para el shogun Ashikaga Yoshimitsu, se transformó en un templo zen de la escuela Rinzai tras su muerte, cumpliendo con sus deseos. A lo largo de los siglos, ha sobrevivido a varios incendios, siendo el más reciente en 1950. La estructura actual es una fiel reconstrucción de 1955 que preserva su diseño original. Este majestuoso templo se divide en tres niveles, cada uno con un estilo arquitectónico diferente. El primer nivel, conocido como la Cámara de las Aguas, sigue el estilo del Palacio Imperial y está construido principalmente de piedra. El segundo nivel, denominado como la Torre de las Ondas de Viento, está diseñado en estilo samurai y utiliza madera, aportando encanto y armonía al conjunto. El tercer nivel, conocido como Kukyu Chu, está edificado en puro estilo zen y está adornado con paneles de oro que resplandecen intensamente bajo el sol. Una curiosidad interesante es que el reflejo del pabellón en el estanque espejo de agua, crea una ilusión visual que realza su hermosura, haciendo que parezca aún más majestuoso y etéreo. Al seguir nuestro recorrido, dejamos atrás la estructura dorada y entramos en el sereno jardín que la rodea. Aquí, cada paso nos invita a conectar con la naturaleza. Entre los elementos más interesantes, encontramos el Islote de la Suerte, donde los visitantes lanzan monedas hacia una pequeña isla de piedra, siguiendo una tradición que promete buena fortuna. Si te ha gustado este recorrido, no olvides explorar todos los videos que estamos creando sobre Japón. Cada rincón de este país es una sorpresa y queremos compartir contigo cada descubrimiento. Salimos del jardín hacia un lugar donde observamos la ceremonia del té, conocida como Chanoyu. Esta experiencia cultural única contiene la degustación de té matcha y dulces tradicionales en un entorno sereno. Con precios de 2.000 a 10.000 yenes, es una excelente oportunidad para sumergirse en la cultura japonesa. Nosotros decidimos disfrutar de una versión fría del té especial, conocido como Kimpaku Cha. Este tiene pequeñas láminas de oro comestible, ofreciendo una sensación única, aunque tradicionalmente se sirve caliente. Perfecto para relajarse y disfrutar del entorno. Con cada paso nos despedimos de este lugar. Reconocido como patrimonio de la humanidad desde 1994 y una visita imperdible para quienes llegan a Kioto por primera vez. Pero antes de partir, nos damos un último gusto. Compramos unos helados en una máquina. Este ha sido el pabellón dorado aquí en Kioto y estos heladitos. No se pierdan el próximo capítulo de Japón, un país de sorpresas, donde continuaremos explorando más maravillas de este fascinante país. Nos vemos y hasta el próximo video.